¡Suscríbete al canal! Revisamos el detalle. De nublado a escasas nubes va a pasar la costa del Norte Grande y en el interior del tramo va a brillar el sol. Atacama espera una jornada nublada en la costa y los valles van a variar de nublado a despejado. Las playas de Coquimbo esperan un viernes cubierto y su interior va a variar entre nublado y parcial. Nublado va a estar toda la región de Valparaíso. En la costa las máximas no superarán los 14 grados. Cielo cubierto en las regiones de O'Higgins y El Maule, pero a ratos podrían quebrar las nubes. Ñubre y Bío Bío van a estar nublados y con probables chubascos aislados en la región penquista. En la Araucanía va a llover y la máxima va a alcanzar los 11 grados en Temuco. Más al sur en las regiones de los ríos y los lagos van a caer precipitaciones y va a ser una jornada más bien fresca. En el excemo austral del país van a caer precipitaciones en Aysén que a ratos van a ser de nieve y de agua a nieve. Atención en Magallanes ya que la lluvia va a estar acompañada nuevamente de rachas de 100 kilómetros por hora. En el pronóstico insular van a haber precipitaciones en el archipiélago de Juan Fernández, Rapalú va a tener chubascos aislados y la Antártica chilena nevadas. Con cielo gris amanece gran parte de la capital. La mínima va a oscilar entre los 4 y los 6 grados. Por la tarde Santiago va a estar parcial y la máxima va a estar entre los 16 y 18 grados. Para los próximos tres días en el norte se espera que la jornada pase de nublada parcial en la costa y en los valles que hayan escasas nubes. El sábado y el domingo va a estar nublada la zona central pero ya el lunes quiebran las nubes. En la zona sur el sábado van a caer chubascos en el extremo austral pero el domingo y el lunes va a estar más bien soleada la zona pero ojo que Magallanes se queda con chubascos. Termina el informe del tiempo y recuerde que de lunes a miércoles después de 24 horas central un nuevo capítulo de nuestra teleserie Ercai. Que estén muy bien y hasta pronto.